Esta es la segunda parte, acá podríamos poner parte 2 del ejercicio, el segundo video del ejercicio, ese número 20. Esto ya lo habíamos hecho en el video anterior, calculamos esto, lo dejé porque lo voy a necesitar para esto y que salía directamente de acá, de derivar y calcular en 5 esos valores. Bueno, a ver, acá me piden hallar el polinomio de Taylor de orden 2 de este producto en el punto x0 igual a 5, o sea que yo voy a poner este valor acá y acá para hacer los cálculos. O sea que viene bastante sencilla porque no me han cambiado el punto, así que no tiene por qué complicarse. Lo que yo haría para hacerlo tranquilo, esto es plantear una función h de x que sea igual igual a 1 más x cuadrado por f de x. Eso lo voy a poder calcular en 5. Lo puedo derivar, no es nada complicado, así que voy a hacer eso. Esto es un producto, es la derivada de esto, 2x por f de x más 1 más x cuadrado por f prima de x. H segunda de x, acá va a ser un poquito más largo pero nada del otro mundo. Derivo esto como un producto, separo en términos, tengo 2 por f de x, o sea el primero derivado por el segundo sin derivado, a esta altura eso no lo tendría ni que decir, por f prima de x más la derivada de este, 2x por f prima de x. Siento un pequeño aroma a trinomio cuadrado perfecto, pero no, me parece que es mi imaginación. Bueno, lo voy a pasar en limpio, 2f de x más 2 de esto más 2 de esto, 4x, f prima de x más 1 más x cuadrado por f segunda de x. ¿Está? Y ahora necesito h en 5, que es reemplazar 5 acá y acá. f de 5 valía 3, 5 al cuadrado 25 más 1, 26, por 3, 78, 26 por 3, 78. h prima de 5, h prima de 5, es f de x es 3, por esto, f de 5, perdón, f de 5. 3 por 5, 3 por 5, 5 por 2, son 30. Y después 3 por 26, no, acá hay algo raro, me equivoqué, me equivoqué, eso es por apurado. A ver, vamos a empezar. Me queda 2 por 5 por f, f de 5 es 3, después viene f prima, más 26, que es 5 al cuadrado más 1, por f prima, que es menos 1. O sea que tengo 30 menos 26, 4. h prima de 5 es 4. Y h segunda, haciendo las cuentas con mucho cuidado, me queda 2 por f de 5. f de 5 es 3, más 4 por 5, por f prima de 5, que es menos 1, más 5 al cuadrado más 1, 26, por f segunda, que es 18. Esto me da, esperen que voy a verificar para no andar inventando, metiendo la pata gratis. Esperen que vea una diferencia. Pensé que había un error, pero no, está bien esto. Esto es h segunda de 5 igual a 454. ¿Está? Bueno, y lo que yo necesitaba es el desarrollo de Taylor de orden 2 de h de x. es h 0 en 5, sobre factorial de 0, por x menos 5 a la 0, más h prima, sobre 1 factorial, por x, esto también es 5, por x menos 5 a la 1, más h segunda en 5, sobre 2 factorial, por x menos 5 al cuadrado. Tengo 78, dividido 1, dividido 1 por 1, más h prima, es 4. 4 dividido 1 es 4, por x menos 5, más esto que es 454, sobre 2, por x menos 5 al cuadrado. Bueno, esta sería la respuesta. ¿Lo podría haber hecho de otra manera esto? Fíjense, si quieren pueden hacerlo de esta manera. Voy a introducir un concepto un poquito nuevo, acá. Yo digo, para no cometer un error conceptual, yo digo que h de x es 1 más x cuadrado, un polinomio, por y esta función la voy a reemplazar por este polinomio más algo. ¿Ven? Por 3 menos x menos 5 más 9 por x menos 5 al cuadrado más algo más algo que es de un orden mucho menor, o sea que va a ser algo que va a tender a 0, ¿sí? Cuando x menos 5 tiende a 0. Piensen que hay algo acá que es de grado 3 o más. Vamos a decirlo así. Esto sería como un polinomio de grado 3 va a ser 3, 4, 5, 7 o mayor. Que tiene un orden de magnitud más chiquito que esto cuando x tienda a 5. Si yo hago la distributiva, si yo planteo este polinomio como 1 más x menos 5 más 5, ¿ven? Le resto 5, le sumo 5. Lo elevo al cuadrado y lo multiplico por 3 menos x menos 5 más 9 por x menos 5 al cuadrado. ¡Qué ganas tengo de olvidarme de este! ¿Sí? Porque esto es algo que va a ser muy pequeño pero no quiero olvidarme porque si no hay un error. Si yo no pongo esto ¿Sí? Hay un error conceptual. Bueno, si yo desarrollo este cuadrado armo mi polinomio y hago la distributiva voy a tener que llegar básicamente a esta expresión. A esta misma. Tómense el trabajo de hacerlo ustedes. A 78 más 4 por x menos 5 más 454 dividido 2 es 227 por x menos 5 al cuadrado más otro polinomio que va a estar acompañado de este O de x que es lo que yo despreciaría después. Pero ven que esto es lo mismo que esto. Creo que me veo así. Háganlo tómense el trabajo y van a ver que esto y esto es lo mismo. Y acá no hice derivadas no hice nada raro. Es más si lo quieren hacer en papel y olvidarse de esta de este polinomio adicional que tiene que ver con lo que falta para llegar a la función cuando hago el desarrollo en serie Teclo. Taylor olvídense bórrenlo directamente hagan esto por esto sin desarmar estos binomios y van a ver que llegan a eso. Bueno vamos a hacer ahora este otro. Hagan pausa y copien aquello yo voy a borrar el pizarrón. Acá tengo una función g de x que es e a la f de x entonces voy a necesitar para hacer el desarrollo de serie Taylor su derivada. Esto es una composición de funciones y es e a la f de x por f' de x esa es la primera derivada. La derivada de e a la u o e a la f es e a la f por f' regla de la cadena. Ahora cuando haga la derivada segunda tengo que tener en cuenta que es un producto esto es la derivada del primero por f' de x por el segundo sin derivar f' de x más el primero sin derivar por la derivada del segundo que es f' derivado f' de x ahora tengo que calcularlas más en x igual a 5 g de 5 necesito valores numéricos es e a la f de 5 e a la f de 5 f de 5 es 3 e a la 3 acá tengo que esto es g' de 5 igual a e a la f de 5 por f' de 5 me queda e a la 3 por f' en 5 es menos 1 menos e a la 3 y esta otra g' de 5 será e a la f de 5 f' por f' es f' de 5 al cuadrado más e a la f de 5 por f' de 5 pasemos en limpio esto es e a la 3 f' era menos 1 así que tengo menos 1 al cuadrado más e a la 3 por 18 esto lo habíamos calculado al principio en el primer video o sea que me quedó 1 más 18 son 19 e al cubo y acá menos e cuando haga el desarrollo esto es g derivada de orden 0 en 5 ven que tampoco esto es en x0 igual a 5 y esto también no lo anoté acá pero tiene que ser en x0 igual a 5 si no no puedo hacerlo porque el argumento de esta función el dato que le doy a la función es 5 tiene que coincidir con esto factorial de 0 x-5 a la 0 más g derivada de orden 1 g segunda es 5 5 esto es 5 esto es 5 bueno que me queda la función es 5 e a la 3 por 1 dividido 1 más g prima menos e a la 3 por x-5 más g segunda 19 e a la 3 sobre 2 por x-5 al cuadrado y ahí está el desarrollo no hay mucho más para hacer ahí a ver si no creo que está no hay mayores problemas no hay más no hay más al cuadrado no hay más que se no y al cuadrado anciais Gracias por ver el video.